Feliz Domingo para todos. El Evangelio de hoy está tomado del capítulo 17 de San Lucas. Nos presenta una curación. Esto no es extraño en el Evangelio. Una de las grandes expresiones de la misericordia que hay en Cristo es precisamente su capacidad de sanar, de curar. Pero hay algo peculiar en esta escena de hoy. Es una curación de diez leprosos, de los cuales solamente uno vuelve para darle gracias a Cristo y para darle gloria a Dios. Y esa característica hace único este Evangelio. Son tantas las lecciones que podemos aprender. Podemos preguntarnos, por ejemplo, por nuestro agradecimiento. Tantas veces pedimos y pedimos y pedimos a Dios, pero quizás se nos olvida llevar buena cuenta y expresar nuestra gratitud por tantas bendiciones que recibimos. Pero yo quisiera destacar otro punto, otros dos puntos. Primero, démonos cuenta quién es el que expresa ese agradecimiento. Es la persona que menos nos hubiéramos imaginado. Es el samaritano. Se supone desde la mentalidad de los judíos que los samaritanos eran gente que había perdido la fe. Eran gente que estaba distante de Dios porque ni siquiera aceptaban las Escrituras en su integridad. Los samaritanos solamente aceptaban la ley de Moisés pero no aceptaban los profetas ni tampoco los llamados Escritos. Es decir, los Salmos o el Eclesiastes. Esos libros no los aceptaban. De modo que para los judíos, los samaritanos eran herejes. Los samaritanos eran los que se habían apartado de Dios. Y resulta que es éste, el que supuestamente estaba lejos. Ese es el que da gloria a Dios. Es el que regresa a Cristo. Y es el que Cristo también pone aquí como ejemplo. Es una lección importante porque a veces hemos descartado a algunas personas y no nos damos cuenta que en un proceso de conversión, en un proceso de obra de la gracia en esas personas pueden enseñarnos a todos. De hecho, en la Santa Iglesia Católica ha habido grandes conversos que nos han dado testimonio sublime a todos los demás. Por recordar únicamente tres. San Agustín, a quien hemos citado con frecuencia, pues fue una persona que estuvo muy lejos de Dios. Pero al recibir la gracia de la conversión, fíjate que se convirtió también como en primero, como en modelo, en referencia. Gran maestro en toda la Iglesia. Lo mismo podríamos decir de San Francisco de Asís. También tuvo una gran conversión y de verdad que es un modelo para todos nosotros. En tiempos más recientes hay un gran hombre de fe llamado Charles de Foucault. También él tuvo una gran conversión y es un modelo de sencillez, de entrega al Evangelio, de dulce confianza en Dios. Un verdadero ejemplo para seguir. Así que ahí hay una lección en este Evangelio. Cuando una persona que considerábamos quizás muy distante recibe esa gracia de conversión, a menudo se convierte también en modelo y en referencia para todos nosotros. Fíjate que lo ejemplar del samaritano no es el hecho de que tenga una fe incompleta. Aquí no estamos aplaudiendo la herejía. Aquí no estamos aplaudiendo que una persona se haya apartado doctrinalmente de la fe. Lo que hace admirable el samaritano no es que haya tenido esa fe incompleta, sino que en su conversión, esa es la palabra fundamental, llega a ser modelo para todos nosotros. Así que esto nos está enseñando dos cosas. Primero, no desesperemos de nadie. Y segundo, estemos atentos a esas referencias, a esos modelos. También en nuestros días hay personas que quizás han estado lejos de la fe, han estado lejos de la Iglesia y en su fervor, precisamente porque se han dado cuenta de todo lo que habían perdido, son una enseñanza para nosotros. Recibamos esos testimonios y pidamos también para nosotros mismos la gracia de una verdadera conversión.